¡Prepárate, pueblo de Dios! Aniversario de la Fundación de la Obra Segundo culto 6.30 a 9.30 de la noche Celebrando los 30 aniversario de la Sociedad de Varones Los Sembradores del Evangelio Día martes primer culto a las 2 de la tarde a 5 pm Celebrando los 30 aniversario de la Sociedad de Damas Anunciadores del Evangelio Segundo culto a las 6.30 de la tarde para las 9.30 de la noche Celebrando los 27 aniversario de la Sociedad de Jóvenes Los Elegidos del Rey En la música, Elías Luch López Y su agrupación, Las Maravillas de Jehová Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo puede acontecer Solista Catazón Predicado Juan Azcac Romero Pero de que sirve que Chicanjún su sabe el consejo para Chican y plataformas Se llama Desastre de Chicanjún ¿No puedes saltar? ¿No puedo saltar también, Chicanjún? ¿Pero qué aprendiste? Durante los dos días Transmucirá Canal 12 Grandesa TV En lugar del evento En el campo de fútbol La bienvenida por el Padre Y Espíritu Santo Pastor Miguel El Huarchad Marroquín E Iglesia en general No falten Los esperamos Me voy con él ¡Gracias!